El curso de Historia del México Colonial Les voy a presentar aquí el curso de Historia del México Colonial visto a través de la Real Hacienda. El curso es un curso panorámico que ve el tema de la sociedad, la economía y la política. A través de tres siglos, el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Pero lo vemos a través de un lente, un lente especial que es el de la Real Hacienda. Hoy en día sabemos qué es la Hacienda, la Hacienda que cobra los impuestos y que gasta. Bueno, en la época colonial se conocía como la Real Hacienda, es el antecedente de la Hacienda moderna. ¿Y por qué es interesante plantearlo así? Porque a través de la Real Hacienda podemos ver muchos aspectos de la sociedad, la economía y la política. Vamos a ver esto a través de seis segmentos. Primero el siglo XVI, vamos a centrarnos en el Estado y sociedad en el siglo XVI viendo el tributo indígena. Ese va a ser el tema específico. El segundo segmento es la minería, la plata y el virreinato, centrado en el peso de la plata. El tercero es el comercio en el México colonial, viendo las alcabalas. El cuarto, los monopolios estatales, centrando la atención en el tabaco. El quinto, los situados coloniales. Y el sexto, la bancarrota del virreinato. Y la caída del imperio español y el inicio de las guerras de independencia. El curso cubre los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos a comenzar con el siglo XVI. A partir del siglo XVI y la conquista de la mayor parte de América por los españoles, se establecieron virreinatos en el Perú y en Nueva España. Y capitanías generales en Cuba, Santo Domingo, Venezuela y Chile. Nueva España fue junto con Perú el mayor virreinato. Y la mayor fuente de recursos para el sostenimiento de la administración en América, pero también para España, para remitir a España fondos. Estos fondos son fondos fiscales, fondos de la real hacienda, del dinero que se extrae de la población en las Américas. La forma en que la Nueva España obtenía los ingresos necesarios para enviar recursos a la metrópoli y a otras colonias que tenía que sostener, eran múltiples. Múltiples. Había 2.000 impuestos en la época colonial. O sea, creemos hoy en día que los sistemas fiscales son complicados, que los impuestos son complicados, pero el hecho es que en la colonia eran todavía más complicados. Existían cuatro tipos de grandes rubros de impuestos. El tributo indígena, los impuestos sobre la minería, los impuestos indirectos sobre el comercio y los monopolios estatales. Vamos a centrar mucha atención en estos temas porque nos van a permitir entender una multitud de elementos sociales, económicos y políticos. En primer lugar, vayamos al tema del tributo indígena, pero eso quiere decir que tenemos que fijar la atención en el siglo XVI, en la conquista, el tema de la población, la catástrofe demográfica, con la conquista de México por los españoles a principios del siglo XVI, como es bien sabido, se vino abajo el imperio azteca y todos los señoríos indígenas en el resto de esta extensa tierra. Había señoríos en todo el espacio de México, diversos, pero sometidos en una parte importante al imperio azteca, que tenía un sistema fiscal muy organizado. Al caer el imperio azteca, vinieron no solo los conflictos militares, sino una gran crisis social. Una gran crisis social provocada por la catástrofe demográfica, que se prolongó durante 100 años. Fue una de las peores catástrofes demográficas de la humanidad. ¿En qué consistió? Tenía su raíz en el traslado de las pestes, las enfermedades de Europa a América, que traían todos los microbios del mundo europeo, asiático y africano, juntos a América. Y afectó a la población americana, que no tenía ninguna experiencia ni defensa. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? De la peste bubónica, del tifus, de la tifoidea, de la viruela, de la varicela, etc. Una multitud de enfermedades que golpean a la población indígena en América de manera secuencial, una vez tras otra a lo largo del siglo XVI, hasta que se desarrollan ciertas defensas propias de la población. Consecuencia, la población de México, que tenía alrededor de 12 millones de habitantes en 1520, bajó a 2 millones en 1620. Esta población es indígena. Pero es sobre esa población indígena, menguante, que se establece el primer impuesto, el tributo indígena. Ese era el impuesto que cobraba el imperio azteca de su población. Y tenemos listas de tributarios. Esas listas de tributarios indígenas, que eran los jefes de familia, pasan a manos de los españoles y siguen con la misma cobranza. Toman el impuesto del tributo indígena de los aztecas y lo incorporan a su propia fiscalidad. Y los ingresos anuales van disminuyendo en el siglo XVI porque la población va decayendo. En el siglo XVII, en cambio, empezaron a estabilizarse. Y si miramos los datos en el largo plazo del tributo indígena, podemos observar que en el siglo XVII la población se mantuvo bastante estancada en Nueva España, como dos millones, subiendo ya a fines del XVII hasta llegar casi a tres millones. Pero no sería hasta el siglo XVIII que empieza el gran aumento de la población, la recuperación de la población. Y ahí se observa por los datos del tributo indígena, que se cobraban sobre cada jefe de familia. Se cobraban dos pesos, plata, a cada jefe de familia indígena, fuera hombre o mujer. Y este tributo indígena, entonces, constituye un ingreso muy importante de la Real Hacienda. Para fines del siglo XVIII, la Nueva España, México, tenía ya seis millones de habitantes, lo cual era la mayor cantidad de población de cualquier territorio americano. Y Perú, por ejemplo, tenía como un millón a principios del XVIII y dos millones y pico a fines del XVIII. Pero Nueva España ya tiene seis millones, lo cual le coloca en primer lugar de toda la América española. Y el tributo indígena nos permite dar un seguimiento de este fenómeno, la relación entre demografía y fiscalidad. En este segmento del curso tratamos el tema de la minería de plata y el peso de plata. ¿Por qué? Pues porque desde 1540 aproximadamente, cuando los españoles ya han logrado consolidar su control sobre la Nueva España, buscan un eje económico fundamental. ¿Ese eje cuál es? Pues es la plata, la plata y el oro. ¿Por qué? Porque los españoles buscan riquezas. Y en el siglo XVI, la mayor riqueza que existía era la plata y el oro. Era la moneda. En todo el mundo, lo que circulaba eran monedas de plata y de oro. Y era, por lo tanto, símbolo de la riqueza. Hoy en día podríamos pensar en acciones, ¿no? La bolsa u otros valores, como símbolo de riqueza. Pero en esa época era muy concreto, era el metal, la plata y el oro que sirve de circulante y que sirve también de tesoro para ahorrar, para el ahorro. Encuentran los españoles en América las minas más ricas de plata y oro del mundo. Y durante tres siglos, hasta mediados del siglo XIX en realidad, la plata y el oro de América van a ser la fuente del circulante metálico de todo el mundo. Entonces, esto es una parte de la historia mundial, o como se dice hoy en día, la historia global. Es un capítulo clave. La plata mexicana, entonces, tiene una importancia fundamental en la historia económica internacional. La plata es extraída de las minas a través de procedimientos muy complejos. Se establecen empresas mineras. Los españoles desarrollan técnicas, además de, no solo de extracción, sino de refinación y de amalgamación de la plata. Y de acuñación. La plata del mineral hay que transformarlo, sacarlo de los otros minerales y luego hay que transformarlo en moneda. Para eso, había que llevar la plata en barras de las minas a la casa de moneda. La casa de moneda de la Ciudad de México estaba detrás de lo que es hoy en día el Palacio Nacional. En la calle que se llama Moneda, precisamente. Era introducida en barras por los comerciantes que compraban la plata de los mineros. Y en esta seca, seca, casa de moneda, se acuñaban la moneda de plata y circulaba. En ese proceso, la Real Hacienda lo que hace es imponer un impuesto, el diezmo minero. Y le saca 10%, la décima parte, el diezmo de la barra de plata, de cada barra. De esas barras luego se los llevan a acuñar y se crean los pesos de plata. El que tiene un valor de ocho reales, también era conocido como el peso real de a ocho. Su alto valor intrínseco hacía el peso de plata un medio de circulante exclusivo del gran comercio, de las altas esferas de la población, de la iglesia y del Estado. La población humilde, digamos, los trabajadores, los artesanos, los campesinos, en general no usan mucho el peso de plata ni les llega. A veces los mineros sí, los trabajadores mineros cobran pesos de plata. Como no hay bastantes pesos de plata, no hay pequeños pesos, hay reales y hay medios reales, pero a muchas transacciones no se pueden hacer con estos, los comerciantes lo que hacen es que inventan una moneda propia de cartón o de latón o de cuero, que llaman tlacos. Cuando uno iba a comprar su azúcar o su carne o su bebida al almacén o al mercado, pagaba a veces con un real de a ocho, pero el comerciante luego, como no tenía unas monedas más chiquitas, devolvía los tlacos. Esta falta de menuda creó muchos problemas. Pero la plata tenía una importancia enorme y esto Humboldt lo reconoció cuando visitó la Casa de Moneda en 1903 y dijo, es imposible visitar este edificio sin acordarse que de él han salido más de dos millones de pesos fuertes en el espacio de menos de 300 años y sin reflexionar sobre la poderosa influencia que estos tesoros han tenido en la suerte de los pueblos de Europa. De hecho, esa observación nos remite a lo que planteamos al principio. El peso de plata circula en todo el mundo, en América, en Europa y Asia. Sale de México y viaja por toda América, por toda Europa, por Asia. China era un consumidor enorme de plata, el mayor mercado del mundo, y usan pesos de plata. Pero también se usaba en Norteamérica. Al iniciarse las guerras de independencia en 1776 en Norteamérica, no fue una sorpresa que el flamante congreso estadounidense imprimiera papel moneda en cuyo frente se estampaba la promesa de pago en Spanish Milled Dollars, o sea, pesos acuñados españoles, o sea, mexicanos, porque es de donde venían. Desde entonces, el dólar se convirtió en moneda de base de los Estados Unidos, siendo equivalente al peso de plata durante más de 80 años. O sea, el dólar viene del peso de plata. Creo que eso es suficientemente sintomático de la importancia que tiene esta historia. Los pesos de plata mexicanos se acuñaban en la Casa de Moneda de México, pero no debemos olvidar que se acuñaban también en las casas de moneda del resto de América, en Santo Domingo, en Cartagena, en Bogotá, en Lima, en Potosí, en Santiago de Chile. Y eso ayuda a explicar por qué después de la independencia tenemos los pesos mexicanos, los pesos argentinos, los pesos colombianos, los pesos peruanos, los pesos chilenos. O sea, esa historia es muy pertinente para la historia de América Latina. En el tercer segmento de este curso, centramos la atención en el comercio. Hemos visto minería, hemos visto la población agraria indígena. Tendríamos que prestar atención a la manufactura, porque la economía está compuesta de muchos elementos. Minería, agricultura, manufactura, manufactura, textiles, talleres, obrajes. Y el comercio, el comercio que permite mercantilizar toda la producción. Había un comercio muy extenso en la América Española, desde el siglo XVI en adelante, y en Nueva España en particular, era uno de los países con más mercados. Los españoles se impresionaron, y todo el mundo siempre se ha impresionado con los mercados populares en México. Es un pueblo mercantil, hay mucha venta, la gente le gusta, la compra, venta. Y eso dinamiza la economía. Hoy en día sabemos que ese mercado, ese comercio, es lo que en realidad sostiene una parte importante de la economía popular. Pues así era en la colonia. El comercio era extenso, había muchos mercados, y la corona se fijó, prestó su atención a la posibilidad de sacar dinero de ahí, a través de las famosas alcabalas. Las alcabalas es un impuesto sobre el comercio que es en realidad un término árabe, venía de la época medieval, alcabala, que se traspasa a América y se aplica en toda América. Cuando hablamos de Nueva España y México, en realidad estamos hablando de toda América. Eso es lo interesante que tiene el estudio de la Real Hacienda, porque permite hacer comparaciones. La alcabala se cobra sobre cualquier objeto que se vende en el mercado. Por ejemplo, los indígenas llevaban su trigo o sus productos a la venta. No solo los indígenas, los rancheros, los hacendados, llevan los productos a la venta, al mercado, incluyendo mulas, caballos, borregos, huarcos, trigo, maíz, chiles, calabaza. Y cuando venden este producto en el mercado, se les cobra un impuesto. De 4 a 6 por ciento, la alcabala varía. También se cobraba sobre los impuestos los productos importados. Se conocían como productos de Castilla. Los productos que eran de la tierra se conocían como productos de la tierra. Todos pagaban la alcabala. Una parte importante de la alcabala se cobra en las ferias. Las ferias de Acapulco y de Jalapa y Veracruz, que son los dos puntos de entrada al virreinado. En Jalapa llegaban los productos de Castilla, las telas de Europeas, los vinos, los muebles, una multitud de productos europeos. Y ahí se reunían los que llegaban los comerciantes de la Ciudad de México con su plata y compraban esos productos. Los comerciantes españoles que llegaban ahí se llevaban la plata por la mercancía que se traía. A la inversa, en Acapulco, una vez al año llegaba la Nau de Manila, el Galeón de Manila, que traía productos de China, sedas, cerámicas y algodones de Filipinas. Las sedas de China, los algodones de Filipinas llegaban a Acapulco. Había una feria que duraba un par de semanas. Llegaban los comerciantes de México, compraban estos productos con plata y ahí cobraban la alcabala los funcionarios de la Real Hacienda. Pero lo mismo ocurría en el caso de las ferias locales, como San Juan de los Lagos, famosa feria. Todas las ferias locales, de pueblo, de valles diversos de todo México. Y ahí cobraban sobre productos más bien de la tierra, como se decía. También tenían importancia los impuestos sobre los pulques, la bebida más común en México. Y por eso el impuesto se llama pulques. Y no es tan importante como alcabalas, pero es muy significativo. Entre alcabalas y pulques se logra 24% de los impuestos que recauda la Real Hacienda. Y aparte de esto, hay otros impuestos sobre el comercio exterior. Uno, por ejemplo, el almoharifasgo. Prueben a pronunciarlo. Un impuesto árabe, antiguo. Y los impuestos que se cobraban en los puertos por el uso del puerto mismo. Estas alcabalas eran en realidad impuestos sobre el comercio y son el origen del moderno impuesto sobre ventas, el IVA. Cada vez que ustedes pagan un IVA, en realidad saben que van a estar pagando una alcabala. Ese es el origen. Tiene siglos ese tipo de impuestos. Y estos van a seguir cobrándose en el siglo XIX. Hay una continuidad entre la Real Hacienda colonial y la época independiente. Los estados independientes en toda América, en México y en el resto de la América Latina, los estados vivían de las alcabalas en el siglo XIX. El gobierno nacional vivía de las aduanas, pero los estados de las alcabalas. Pero ese es tema para otro curso. El cobro de las alcabalas aumenta de manera fuerte en el siglo XVIII, lo cual indica una mayor capacidad de recaudación del estado borbónico hasta 1785. Y ahí hay una crisis, una crisis terrible por una crisis agraria y baja la recaudación. Así que el indicador de los impuestos de la alcabalas nos habla de la situación económica general. La crisis agraria de 1785 fue la peor de la última etapa colonial y en esta murieron 300.000 personas. Una enorme catástrofe demográfica ya a finales de la época colonial. Hemos visto en este curso los impuestos más importantes del régimen colonial, que son la minería, el tributo indígena y las alcabalas. Pero aparte de estos, que son impuestos, cada uno es un impuesto, había otra fuente de ingresos que usaba la corona española, que nos habla mucho de la organización estatal, de la relación entre estado y economía, estado y sociedad, que son los monopolios estatales. La corona española, como todas las monarquías de antiguo régimen, se consideraba que tenía la posibilidad de establecer el dominio y el control sobre ciertas esferas de la economía. Y estableció una serie de monopolios estatales desde el siglo XVI que van aumentando con el tiempo. En el caso de América, las más importantes eran la pólvora, el monopolio fiscal de la pólvora, los azogues, los naipes, la lotería y el tabaco. Vamos por partes. La pólvora. La corona dijo que solamente la corona podía fabricar en sus fábricas pólvora. ¿Para qué? ¿Para municiones o para las fiestas? Tanto cohete que se escucha viene de las fiestas, viene de la época colonial. Y la corona quería que hubiera muchas fiestas para poder vender pólvora. Azogues, mercurio, se usaban en las minas. Indispensable el azogue para el proceso de refinamiento de la plata. Venía de España, el azogue lo que se producía en las minas de Almadén y llega aquí y se usa en todas las minas de plata en México y en Perú. Los naipes, uno diría, ¿naipes qué es un monopolio? Pues sí, los naipes eran un monopolio fiscal. No se podían fabricar en Nueva España. Se traían de España los naipes, en el barco, en los galeones. Y se vendían y era parte de un negocio que quería controlar la corona. En los lugares de juego, iba a poner impuestos de los pulques, que ya hemos visto, y impone el impuesto de los naipes. Y cerca se vende la lotería, que se introduce en el siglo XVIII. Todos juegos. Juegos, alcohol, divertimento. Eso es una fuente de ingresos fiscales importantes. En la sociedad moderna también. Por último, el tabaco. El tabaco era la verdadera joya fiscal de la corona. En 1767 se crea el monopolio del tabaco en la Nueva España y para fines del siglo XVIII proporciona el 30% de los ingresos brutos de la Real Hacienda de Reina. Se establece una gran fábrica de tabaco, de producción de tabaco, en la Ciudad de México, que hoy en día es una biblioteca en Balderas. Y ahí trabajaron en 1800 casi 10.000 trabajadores. Era la fábrica más grande de las Américas. No había nada parecido en ninguna otra parte, ni de la América Española ni de Estados Unidos. La mitad hombres, la mitad mujeres. Y ahí fabrican los puros, el tabaco para el snuff, el que se usa, que se mete en la nariz, los cigarrillos. El cigarrillo es un invento mexicano. Eso lo demostró Guillermo Céspedes del Castillo. Se empezó a producir a principios del siglo XVIII con papel de Filipinas, de arroz. Y se empieza a vender el tabaco en cantidades cada vez mayores. Yo creo que todo el mundo fumaba en México en el siglo XVIII, porque lo que saca la corona por el lado del monopolio del tabaco es absolutamente extraordinario. Para fines del siglo XVIII, está sacando alrededor de 9 millones de pesos plata por año de tabaco, lo cual es una cantidad absolutamente enorme. Y por lo tanto, la renta del tabaco representa un gran ingreso para la corona. Dicho sea de paso, había fábricas de tabaco en La Habana, en Bogotá, en España también, en Sevilla, famosas fábricas de tabaco. Y parte del tabaco que se consumía ahí venía de Cuba, pero era financiado con dinero de México. Entonces, en realidad, la renta del tabaco, el monopolio fiscal del tabaco, es una compañía imperial. Siempre tenemos que tener en cuenta que la nueva España, el México colonial es parte de un imperio. Hemos visto una serie de ingresos del gobierno español en América, del gobierno virreinal en la nueva España. Ahora, la hacienda se compone de ingresos y de gastos. No hemos visto los gastos. Vamos a mirar ahora, en este segmento, el tema de los gastos de la Real Hacienda. ¿En qué se gastaba en el siglo XVIII, por ejemplo? En primer lugar, se gastaba en la propia administración, el virrey, la corte del virrey, los altos funcionarios, y los funcionarios fiscales, los que recaudaban impuestos. En segundo lugar, se gastaba en el ejército, en las fuerzas militares, en las fortalezas, en las defensas. El gobierno no se encargaba de gasto social, de eso se encargaba la iglesia. Con hospitales, asilos para pobres, y muchas funciones sociales que cumple la iglesia. El Estado no cumple muchas funciones sociales. Es administrativo, parte de la justicia, entre comillas, y defensa. Pero hay dos rubros adicionales, muy importantes, que cubren la Real Hacienda en la nueva España. Que son los gastos para apoyar a la metrópoli, para España. O sea, se remite dinero a España y gastos para otras colonias. Porque, acordémonos de una cosa, a España no le costó un centavo mantener el imperio en América. Fue al revés. Fueron las colonias americanas las que mantenían a España. Le proporcionaba con subsidios fiscales. Pero, entre otros subsidios, lo que hacía la nueva España era mantener a las otras colonias más pobres. y de ahí se llevaban a cabo una serie de transferencias fiscales que conocemos como los situados. Los situados eran transferencias de tesorerías ricas, como las mexicanas, a tesorerías pobres, como las del Gran Caribe. La distribución de estos situados es realmente notable. Vamos a comentarlo en un momento. Pero, ¿en qué consistían los situados? El situado era situar dinero de una tesorería rica a una pobre. ¿Para qué? Para tropa de tierra, para marina y armada, para fortalezas. ¿De dónde se obtenían? De los recursos fiscales de las colonias más ricas. El virreinato de la nueva España era el más rico de las colonias en el siglo XVIII y mandaba más situados en plata que cualquier otro virreinato. Esos situados iban a... de Veracruz salían en barco, iban a Cuba. Plata. Es plata. Metálica. Monedas de plata. Millones al año. Que van y llegan a Cuba y luego se redistribuyen en todo el Caribe español. Por ejemplo, iban a Santo Domingo y mantenían las fortalezas y las defensas ahí, a Puerto Rico, a Margarita, a Cumaná, a Las Floridas, que eran españolas, y a Luisiana. Porque Luisiana estaba bajo control de España y Nueva España en particular. Y otra parte iba a Filipinas para mantener la defensa de Filipinas. En la NAO de Manila, de la que ya hemos hablado, iban cargamentos, cajas de monedas de plata de recursos fiscales en los barcos que se mandaban a Filipinas y a los otros puntos que hemos mencionado para sostener al Imperio Español. Esas remesas o situados tuvieron una importancia fundamental en el mantenimiento del Imperio. En realidad es el secreto del Imperio. Porque sin esos recursos, el Imperio no se hubiera podido mantener como una unidad integrada con una buena defensa en tierra, en fortalezas, a nivel naval. y lo más interesante es que si observamos las remesas en el siglo XVIII, observamos que aumentan en el siglo XVIII. Para 1780, 84, salieron más de 45 millones de pesos plata al Gran Caribe. Mucho más que lo que salió a España. Pero en el caso de España, la cantidad que se mandan van a aumentar a fines del siglo XVIII por la causa de las guerras. Los situados servían sobre todo para la defensa del Imperio. Entonces, es una red espesa de transferencias fiscales que salen de Nueva España y van al Gran Caribe. Y en el caso de Perú, salen de Perú y van a los puertos de Chile, a Panamá y la otra parte que va desde Potosí a Buenos Aires. Entonces, todo el Imperio Español en América dependía de estas transferencias fiscales, estos situados que yo califico en buena medida como el secreto del Imperio. España no lo tenía que cubrir, las colonias se autofinanciaban. A finales del siglo XVIII, estamos llegando a finales de la época colonial. La Nueva España juega un papel fundamental dentro del Imperio y lo hace porque tiene muchos recursos fiscales. Es un virreinato rico. pese a que dentro de la Nueva España había mucha pobreza, había también mucha riqueza. Es la paradoja del siglo XVIII. Es un siglo de claroscuros, de grandes riquezas y gran pobreza. Pero la corona española lograba, a través de la administración de la Real Hacienda, sacar grandes cantidades de recursos para pagar no solo los situados, sino también las guerras. La corona española se metió en muchas guerras en esa época porque había una rivalidad entre Inglaterra, Francia y España. En gran parte por el control de América, las distintas colonias, en parte por el comercio del Atlántico, en parte por luchas dinásticas entre los tres potencias que quieren cada uno establecer su dominio. Entre 1762 y 1814 España se metió en guerra con Gran Bretaña en 1762-63. Luego, en 1779-83, cuando los colonos angloamericanos, las trece colonias se revenan, la guerra de independencia, España está en guerra y apoya a los colonos. La independencia de Estados Unidos fue apoyada por Nueva España y por España. Se mete en la guerra con Francia, la convención francesa en 1793-1795. Muy complicada en España. Las dos guerras navales con Gran Bretaña entre 1796 y 1807 y finalmente las guerras napoleónicas cuando Napoleón invade España y pide apoyo de América. Siempre pedían apoyo, pedían apoyo en forma de transferencias fiscales en forma de remesas de dinero fiscal, de donativos universales, es una contribución que pide de cada ciudadano, bueno, no se usaba la expresión ciudadano, de cada indígena, artesano, comerciante, tarotaniente, minero, funcionario, militar, que tenía que poner unos pesos para contribuir a la guerra del monarca en contra de los infieles, de los ingleses por protestantes y luego de los franceses con la revolución francesa por herejes también, ¿no? Y préstamos, préstamos que piden de América. Entonces, en esta época se pide cada vez más dinero en cada guerra de la Nueva España. Nueva España está financiando las guerras de la monarquía, está pagando los gastos militares que España no puede cubrir en su totalidad, cubre una parte pero no la alcanza, pide plata, pide plata, más plata de América siempre y más de México, sobre todo de México. Se empiezan con los donativos universales que eran viejos instrumentos de recaudación y esto los cobran los curas, los funcionarios y los gobernadores de los pueblos de Indias a todos los miembros de los pueblos indígenas y hay listas largas que están en los archivos que se pueden revisar para ver la cantidad de dinero que iba para ese fin. Se cobraban universalmente a todos los jefes de familias o individuos solteros, a los indígenas, a los negros, a los mulatos, a los blancos, a los mestizos, artesanos, campesinos, etcétera y el promedio era un peso por indígena y dos pesos por español. El español quería ser blanco. Entonces era un tipo de impuesto que se pagaba para la guerra. También se pedían préstamos. La monarquía pedía de los ricos préstamos. ¿Cómo funcionaban los préstamos a fines de la colonia? El monarca pide al ministro de Hacienda que pide al virrey, que pide al fiscal de la Real Hacienda y estos empiezan a tocar las puertas del consulado de comerciantes de la Ciudad de México y al tribunal de minería que agrupa a los mineros para que reúnan fondos. ¿Reúnan fondos de quiénes? De los mercaderes, de los rentistas o prestamistas, de las corporaciones religiosas para que presten dinero para financiar las guerras de la monarquía. Entonces, tenemos ahí una fiscalidad extraordinaria. Hemos estado hablando de fiscalidad ordinaria, los impuestos. Lo que son los donativos o los préstamos, estos son impuestos extraordinarios, recursos extraordinarios que tienen que cubrir todos para financiar estas guerras en las que se encuentra la corona española. Y resulta que cada vez la corona tiene más problemas. y se meten más gastos por las guerras y reclama más transferencias. Inclusive, cuando Napoleón invade España y ocupa toda España, excepto la ciudad de Cádiz, la propia del gobierno en la ciudad de Cádiz reclama fondos de apoyo y el gobierno de Cádiz que hace la famosa Constitución de Cádiz, la primera de los pueblos de lengua española, esa Constitución se redacta por las cortes de Cádiz que tiene representantes de América en 1812 y es financiado el gobierno patriota que lucha contra Napoleón es financiado con las remesas de México en forma de donativos y préstamos, una enorme cantidad que se mandó a Cádiz en estos años críticos de finales de la época colonial. para concluir debemos enfatizar lo que ocurrió en el año 1808 en 1808 el ejército francés invade la península ibérica ocupa la península ibérica las tropas de Napoleón derrumban a la monarquía española Carlos IV y Fernando VII van al exilio y acaba una larga historia de una monarquía absoluta. el efecto de la invasión francesa en la península ibérica fue desigual en América en la América española en algunos puntos hacia 1810 hay insurgencia hay levantamientos hay revoluciones de breve duración de breve duración pero en la mayor parte de la América española el gobierno virreinal tradicional colonial sigue y ocurre algo extraordinario y es que durante los años que está ocupada la península ibérica y solo queda el gobierno liberal en Cádiz luchando contra Napoleón las colonias americanas ayudan a la metrópoli y la financian financian a las tropas patriotas y al gobierno en Cádiz algo que es muy raro en la historia o sea las colonias ayudan a salvar a la metrópoli y financian las cortes de Cádiz donde se ratifica la constitución la primera constitución de los países de lengua española la primera constitución hispanoamericana podríamos decir claro luego luego las cosas se complican vienen las guerras de independencia y se empieza a fragmentar lo que era el viejo imperio pero esto tarda y durante muchos años 1810 hasta 1820 en toda América la real hacienda sigue cobrando sigue cobrando sus impuestos las alcabalas los tributos el tabaco el diezmo minero la real hacienda sigue funcionando lo que ocurre es que los ejércitos insurgentes y realistas empiezan a apropiarse de estos recursos y al final al final viene la independencia y se va a desmoronar la real hacienda con la independencia se hace el paso a las haciendas independientes a la hacienda pública de las repúblicas independientes hispanoamericanas con esto se cierra un largo capítulo se cierra el imperio español y se cierran 300 años de la real hacienda que había sido el soporte de un imperio el imperio más vasto que existía hasta ese momento el imperio hispanoamericano el imperio de hereto de la real hacienda Gracias por ver el video.